que llico este helado consumase, consumase en el helado ya lo vamos a sacar sin batería escuchan esas carillas ¿te invito a un beso? un beso con helado ay que llico para mi yo también tengo iguales mira tienes que comer la mitad aparte del helado del helado un poquito ¿no ves? para que respires mamonito toma se lo cambio agarra lonita ¿no? ¿no?